Amigos, ya estamos aquí con la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol y vámonos con lo bueno que tuvo la semana Omiguan Salve Fátibu amigos, lo bueno que tiene la semana es que ya, por fin, estamos en la liguilla, y ya están los 12 equipos calificados, 12 de 18 pero bueno, ahí están, pongamos en el 4 de honor nada más a los 4 que pasaron directamente en este caso sería el América el Atlas, el León y Tigres, fueron los únicos 4 equipos que yo considero que realmente hicieron un buen torneo y entonces viene lo bueno, pero bueno estos 4 equipos descansan y viene el repechaje el repechaje quedó de la siguiente manera Santos va contra San Luis en Torreón Toluca recibe a los Pumas Puebla recibe a las alicaídas chivas, pero que pudieron meterse y en un duelo de pronóstico reservado dos de los llamados favoritos a ser campeones tendrán que eliminarse esto es que Cruz Azul recibe al Monterrey pero en el Azteca sin gente pero bueno, ya empieza lo bueno eso es lo bueno lo otro bueno es el el West Ham que parece de verdad y le ganó a Liverpool y se mantiene en tercer lugar en la premia la verdad dando la sorpresa y también otra cosa de lo bueno es el Chicharito que sigue anotando goles allá en la NLS ahora hizo dos goles para su equipo pero no no les bastó no les bastó y quedaron eliminados pero bueno al menos él sigue anotando goles tampoco le alcanza para que lo vuelvan a llamar a la selección pero bueno él hace su chamba eso sería lo bueno de esta semana adelante Malectitum bueno pues en lo malo no vamos a hablar de la Liga MX porque pues bueno se viene lo mejor pero en las grandes Ligas Europeas tenemos todavía tres equipos que no han podido ganar sigue en la Liga en España el Levante digo de hecho perdió después de que estuvo a punto de ganar y sigue sin ganar después de más de 13 fechas el Newcastle el nuevo equipo multibillonario sí pues el rey del príncipe de Arabia corre mucho riesgo de jugar su primera temporada billonaria en la segunda división o en la championship y el otro pobre pues el equipo de Gunther Furt de la Bundesliga que tampoco ha podido ganar y también en lo malo vamos a poner que a pesar de que van solo 13 fechas en la Liga en Francia el Paris Saint-Germain ya tiene 10 puntos de venta así de desequilibrado está el asunto por allá y sin Messi porque está lesionado sí 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 el pobre Messi claro no está hecho ni siquiera jugó Sergio Ramos está haciendo cada papelón Ramos lo van a correr antes de presentarse pero bueno pero bueno y qué hay más más malo que eso Miaji lo feo con bueno menciono a los que quedaron fuera como ya lo había dicho 12 de 18 y quedar fuera es una vergüenza y es feo para toda su afición para los de Tijuana Querétaro Juárez Pachuca Ecaxa y Mazatlán que de plano no pudieron irse al repechaje por lo menos que yo creo que el más grave de todos ellos desde mi punto de vista es Pachuca no sé qué piensan sí 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 Pachuca tuvo la oportunidad sí se había acordado y en su partido contra Cholos pierde 3-2 con dos autogoles increíble feo feo que haya perdido de esa manera sí también lo tenía en sus manos Mazatlán y también lo dejó ahí Mazatlán sí también sí sí pero bueno me refiero a la plantilla de Pachuca sí no no de los que quedaron fuera el equipo en sí no claro la infraestructura y todo sí para estar en el lugar 14 realmente es una vergüenza sí 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 solamente hizo 18 puntos pero bueno también lamentable la rueda de prensa que dio el Tuca Ferretti ¿por qué no apagan esto? entonces que no esté interfiriendo hola Ricardo ¿cómo estás? hay viejas no, perdón maricones el primero ¿quién va a ser el primero? maricón 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 ahora que regreso al volcán se sintió en casa y como de costumbre pues palabras fuera de lugar la sacó y por desgracia pues este ahí queda ¿no? para que no se vuelva a repetir porque yo creo que le deberían de levantar una sanción alguna multa porque se está tratando de evitar el grito homofóbico para que venga alguien y diga otras palabras que también no deberían de decirse pues ahí están ¿no? entonces lamentable lo del Tuca ¿no? anacrónico algo feo feo también es que tres equipos empiezo por el Cruz Azul que iba ganando 3-1 haciendo Leonor al López ante los Pumas y también el Barcelona que iba ganando 3-0 pues le empatan a tres y el Atlético con 3-1 también empatan en 10 minutos sí, sí en un ratito lamentable en la recta final o sea deben de estar concentrados los noventa y tantos minutos que duran el juego o sea que desgraciadamente a los la Cruz Azul chicos y a los equipos grandes les puede pasar así que bueno pues eso es lo feo que tuvimos esta semana así que compartan todos los eufóricos y denos su opinión ustedes que creen que sea lo bueno lo malo y lo feo que tuvo esta jornada y denos su valioso like que nada les cuesta gracias